Hoy os enseño los tips necesarios para pintar con nuestra gama Strong. Importante, limpieza. Paso primero, limpiamos. Ahora vamos a preparar nuestra mezcla. ¿Cómo mezclamos? Pues, por ejemplo, si nosotros añadimos en este vasito medidor 4 de pintura, vamos a añadir uno de catalizador, para no hacer la mezcla completa, ya que la pintura endurece. Podemos hacerla por partes. Importante, yo siempre le añado un poquito de agua, porque así me es mucho más fácil aplicar la pintura. Empezamos recortando los sitios que el rodillo no llega y luego, pues nada, empezamos a dar la primera mano de pintura. Utilizamos nuestro rodillo naranja. Yo empiezo por partes. Primero hago una parte, que es la parte alta, luego hago una parte, que es la parte, digamos, de media altura y luego le doy a la abajo. Cuando yo le doy mi primera mano, empiezan a aparecer imperfecciones, como en este caso, puede ser por silicona o puede ser por mala limpieza y lo que hago es que elijo y limpio. Si limpio con, por ejemplo, Superclick, aclaro. También pasan estas cosas, las grietas, pues lo relleno con la masilla de textura para que quede todo lo que son todas las juntitas de los azulejos, queden bien. Y luego empiezo a dar, pues, la segunda mano con los tiempos de secado, respetándolo. Y hago lo mismo. Primera parte alta, media y baja. Y empiezo luego a peinar. Manos de pintura las necesarias hasta que nos quede cubierto nuestro azulejo. Próximamente os enseño el resultado final.